A propósito de los puntos tratados en la reunión, el Cabildo en Pleno también aprobó por unanimidad la creación del Instituto Nogalense de la Juventud como órgano desconcentrado de la Administración Municipal. Otro tema abordado por el Grupo Colegiado fue la presentación de una propuesta para la conformación de una comisión binacional entre Nogales, Sonora y Arizona que tiene como finalidad el promover ambas fronteras como una atracción de inversión. Gracias.